Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento. Muy lento y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo, levantar vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si me hablas de amor, si suavizas mi vida. No estaré más tiempo sin saber, no estaré más tiempo sin saber que siento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. 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 Gracias.